¡Y ahora! ¡Porque el público lo pidió! ¡Con ustedes la resumida del Tío Gambeto! ¿Qué onda gambeteras y gambeteros? Es para mí un honor presentarles la nueva sección de La Gambeta en donde de manera breve les resumiré todita la jornada 11 de la liga para que queden placenteramente informados. Comencemos hablando del partido de partidos, el encuentro que paralizó por completo al país, el duelo dominical que por un segundo hizo que todos habláramos de fútbol por un par de horas. ¡Así es! ¡Lobos Buap contra Monarcas Morelia! ¿Qué? ¿Quién? Por fin el equipo de Paco Palencia logró darle una alegría a sus aficionados. Bueno, a las 30 o 40 personas que fueron al estadio. Lo que quiero decir es que por fin los lobos aullaron en casa y sacaron una merecida victoria del local. ¡Así, ni modo! ¡Me tocó ser la caperucita roja de este lobo feroz! ¡Nomás fue un partido, Maripoxo! ¡Sigo estando abajo! ¡Tú no te apures, guapetón! ¡Sigue metiendo esos golazos y algún día te tocará estar también arriba! Eh, espero que estén hablando de la tabla, ¿eh? No, ya en serio. Hablando del otro partido del domingo que levantó el interés nacional... ¡De huevo! ¡Hasta que me va a tocar debutar en la resumida del gamberro! No, Pumosh, no me refería a tu partido. Ese ni lo vi. Es que el señor Gambetto siempre amanece crudo los domingos. ¡Shh! ¡Cállate, mocoso! La gente no tiene por qué saber eso. Mejor déjenme hablarles del Clásico Nacional. Pues por primera vez en la temporada, el Azteca casi estuvo al punto del lleno en un empate a uno bien jugado. Y lleno de polémicas, pues el gol de Chivas fue precedido de un clarísimo fuera de lugar. ¡Una casa, chingada madre! ¡Del tamaño de una p*** casa! Sí, piojo, como digas. Y además, con un penal atajado en el último minuto por Budiño, quien fue el héroe del encuentro. ¡No lo puedo creer! ¿Quién chingado mandó a ese güey a cobrar el penal? No seas ardido, Willy. Mejor agradeceme que te llené el estadio. El que debía estar agradecido eres tú con los árbitros. ¡Me anigo tranza! ¡Eres un rete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me marrí la lengua por tu culpa! Ni modo, Willy. ¿Alguna vez te tenía que llegar el karma? ¡Cállate! ¡Alguna vez todo! ¡Te voy a mandar cerrar tu programa, güey! Sí, 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 sí. Bueno, en lo que al Willy se le baja el coraje, hablemos de santos y rayados, que se volvieron a meter entre los cuatro primeros al vencer a Necaxa y Tijuana respectivamente, y amenazan con cerrar muy duro el torneo para ser marcados como favoritos. ¡No manchen! ¡Se me hace que ya se me acabó el torneo! ¡Ay, de rayo! ¡Y aguñero estar preparado para jugar siempre duro! ¡Name, puñetad! ¡Duro! ¡Duro el aguacero que cayó en Monterrey! Ese, homie, quedé más mojado que el gambeto cuando piensa en la yuyomba, tú. Mejor hablemos del Cruz Azul, que a pesar de seguir siendo el líder general, perdió contundentemente con el Pachuca de visita. ¡Bienvenido a la realidad, Chemo! Este año es el bueno. Este año es el bueno. Este año es el bueno. En el resto de la jornada, el Atlas por fin ganó un partido, y lo hizo de manera espectacular anotando el doble de goles de los que había marcado en todo el torneo. ¡Wow! Es decir, ganó 2-0. ¡Naaaaaah! ¡Ah! ¿Pues qué esperaban? ¿Que me tira 8 o qué? ¡Soy malo, pero no maldito! ¡Hay que tener compasión por el prójimo! ¡Gracias, Orri! ¡Tú sí eres gente! ¡De nada, coloradito! ¿Cuándo nos echamos un partidito de Baze? ¡Para eso sí eres bueno, ¿no? ¡Ay! Ya van a empezar. Tigueret ya está en posición de liguilla al vencer 2-0 al Querétaro de visitante. ¡Aguas, eh! ¡Ahora sí, puñetas! ¡Cuídense que ya viene lo mejor del torneo, eh! Y por último, pero no menos importante... Bueno, sí es menos importante. Pero igual, hay que decirlo. El León goleó al Veracruz 4-0 y sigue soñando con entrar a liguilla. ¡Ese tiburoncito zarandeado me cayó de perlas! ¡Pasó mecha! ¡Sí que me dejaron bien zarandeado! Ahora pasemos con Jojón para que nos enseñe cómo se viene. ¡Bravo! Me refiero a la próxima jornada, bola de jariosos. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ándale, caliente! Gracias, tío Gambetto. La próxima jornada pinta espectacular. Tendremos temperaturas de todo tipo, con partidos muy calurosos peleando por un puesto en liguilla, como el Chivas contra Pumas, el Tigres contra América y el Cruz Azul contra Monterrey. Aunque las temperaturas bajas las presenciaremos en duelos como el Veracruz contra Necaxa, León contra Morelia y Puebla contra Lobos. Nomás de imaginármelos... ¡Uy! ¡Me da frío! Y los más templados de esta jornada son el Toluca contra Pachuca, Tijuana contra Querétaro y el Santos contra Atlas. Eso sí que ni frío ni calor. Una temperatura media como para echarse una buena siestecita. ¡Muchas gracias, Yoyón! Y yo creo que sí te voy a tomar la palabra con la de la siestecita, ¿eh? Así que nos ponemos de acuerdo. Pero antes, ¿qué te parece si nos enseñas otra vez cómo va la tabla general? ¿Te late? A mí me encanta. Claro que sí, tío Gambetto. Por el momento, contamos con 11 jornadas jugadas. Y a continuación, les presentaré cómo quedan acomodados los equipos en la tabla general. Muchas gracias, Yoyón. Y pues ya el descenso ni lo sacamos, pues porque ya sabemos que puro cuento con eso. Hasta aquí llegó mi resumida de esta semana, Gambeteros. Y nos vemos la próxima jornada para quien se quedó con ganas, pues se la volvemos a resumir. ¡Adiós! ¡Oh, yo se me quedé con ganas! ¡Ojalá y fuera fecha doble! ¡Oh, oh, oh, oh!